Oye nomas compañero, todos bailando, bailando bonito Si señor, bailando Y a veces duermo solo y a veces doy Desde que tú te fuiste, así es la cosa A veces yo desvisto a no sé quién Mientras que tú te vistas, qué orgullosa, qué orgullosa A veces duermo solo y a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Ya no quisiste ser mi perdición Hoy la entiendo solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persiguen tus recuerdos Y por más que me escondo dan conmigo Entonces, es cuando empiezo a extrañarte El deseo se convierte en mi enemigo Que se escuche bajo cesto de oro, compadito Saludos a mi carnalito Ramón Blancas, compadito Pecha de ganas viejo Hoy no es Quiebra la copa de quiebra A veces duermo solo y a veces doy Y el deseo que tú te fuiste, así es la cosa A veces yo desvisto cuando se quiera Mientras que tú te vistes, me orgullosa, me orgullosa A veces duermo solo y a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Ya no quisiste ser mi perdición Hoy lo entiendo solo porque estás chulita Pero a veces, a veces, a veces Me persiguen tus recuerdos Y por más que me escondo dan conmigo Entonces es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Y a veces, a veces, a veces Me persiguen tus recuerdos Y por más que me escondo dan conmigo Entonces es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Y a veces, a veces, a veces A veces, 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 a